Despierta, despierta, hoy Dios te está despertándote, hoy Dios te está despertando Mira, 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 ahora, 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 ahora empiezo a platicar con Dios Empiezo a platicar con Dios Hablen lenguas, hablen el Espíritu, gimen el Espíritu, te aman el Espíritu Mira el Cristo, ve la gloria, siga siendo milagros Vida, mamán, suaca, gimada, dílem a la paz, alaya Vida, mamán, suala 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 Mira, si quieres, cave, pero te cancien bien a Dios La sixi gratis, cabrón, 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 cabrón y abril ¿Qué quiere hacer aquí? Alma mía, alaba a Dios Alma mía, alaba a Dios Mira, yo estoy muy libre-entrando Mira, ya está muy... Ahí está la vida, ahí está la vida Es una buena su vida de Dios, hay su vida, hay su vida Ahora, 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 eres libre, eres libre, eres libre, eres libre, eres solo, eres solo ahora Ahora, 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 y esta el Espíritu del Dios inadvertiendo Esta el Espíritu del Dios, la chama del Espíritu está corriendo La chama del Espíritu está corriendo La chama del Espíritu está corriendo Levántate dice Jehová Levántate dice Jehová Levántate Mira, mira, mira La chama de fuego La chama de fuego La chama de fuego Se consume, se consume Se consume, se consume Calabre Dios, calabre Dios Mira, mira, la chama de fuego La chama de fuego Se consume, se consume Jesucristo Jesucristo El Jesucristo está aquí Aleluya Mira, la fuerza de fuego El Jesucristo está aquí Jesucristo está aquí Jesucristo está aquí Mira, mira, mira Este es el momento de su paciencia Es el momento de su paciencia Jesucristo está aquí No solamente de su paciencia Gracias No solamente de su paciencia Vamos inspector ¡Está bajando aceite! 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 quema, quema, quema quema, quema, quema. Hielo y grande mira mira, mira ultra bonama hielo y keine radar sufri textual Este es el poder de fi este es el poder de pac alma, vida a dios vida a dios vida a dios vida a dios fíjate 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 combate Espíritu de la verdad, suéltalo. Suéltalo ahora. Suéltalo ahora. Suéltalo ahora. Espíritu de dolencia, suéltalo ahora. Suéltalo ahora. Mira, mira, mira. Ahí empieza a ministrar, empieza a ministrar. Porque hay vidas que están siendo libres de flujería, de hechicería. Hay vidas que están siendo libres de flujería. Lucha, mamá. Díaz, hay que ponerle más. Aún te caen la muerte. Aún te ha ganado ese periferio. Aún. Quémate. 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 Es el único, ¡saca la basura! ¡Saca la basura! ¡Ahora se está sacando lo que no sirve! ¡Una salida a la cocina! ¡Una salida a la cocina! ¡Una salida a la cocina! ¡Maldiciones que nos va a soltar a ese cargo! ¡De la primera! ¡De vuelta! ¡Tercera! ¡Mátrica de la salida! ¡De los ancestros! ¡De los siglos! 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 ¡Ay, esa madre de alma! ¡Ay, esa puta madre! ¡Está la madre! ¡Está la madre! ¡No! 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 y gloria santo, santo, santo toda la tierra está chica de su gloria y esta es la piedra el conocimiento de su palabra la tierra será chica el conocimiento del poder de Dios el poder de Dios